Tómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero balar sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero balar sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora